Bien, buenos días, nos encontramos con Enrique Rodríguez, responsable de la empresa que está a cargo del desguasamiento de los barcos aquí en el ex astillero Maffoni. Bueno, buenos días, contanos cómo va este trabajo, en qué etapa están, qué es lo que han hecho, cómo va avanzando este proceso. Bueno, en este momento estamos con el segundo barco de la parte de reflotamiento, ya lo tenemos sobre la rampa, o sea que ya la mitad del barco está arriba, se ha cortado todo a nivel de piso y estimamos que en dos semanas más, si nos ayuda la naturaleza, lo tenemos afuera. ¿Cuántos barcos han reflotado, han desarmado ya y cuántos le quedan? Bueno, acá fue un paquete de principio de seis más uno que teníamos arriba, son siete barcos, de los cuales ya va, este es el tercero, y estamos en proceso de reflotamiento del cuarto. ¿Cuánto te lleva cada uno de los barcos entre sacarlos, porque tienen un proceso, están enterrados en el barro, y después traerlos a tierra y empezar a cortarlos? Bueno, teníamos, siempre trabajamos con la naturaleza, ¿no? O sea que somos dependientes de, en esta época que es más fácil trabajar, más o menos 15, 20 días nos lleva a reflotarlo. Depende del estado, de las roturas que tengan los cascos, de, este, la gente cuando se hace reflotamiento está solo para el reflotamiento, o sea, no hacemos dos tareas a la vez, porque es una tarea muy, muy engorrosa, bastante peligrosa para tener poca gente, pero realmente venimos bien, venimos bien. ¿Qué es lo que les queda? Bueno, ahora nos está quedando esos cuatro barcos, de los cuales ya estamos trayendo uno más, o sea que estimamos que venimos a un promedio de, pongámosle exageradamente un mes por barco, que es excelente para nosotros. Entonces, ¿en la época que se viene, otoño, invierno, se les dificulta el trabajo? Es programable, o sea, a nosotros la lluvia no nos impide nada, porque cuando tenemos lluvia podemos cortar casillería, lo único que nos complica es que ahora tuvimos el río, el arroyo crecido mucho tiempo, y eso dificulta, porque están en un nivel los barcos que el agua siempre está, no hay como achicar, pero pasamos la noche acá, o sea, dependiendo de que baje o que suba, este es un trabajo de 24 horas. ¿Esperan terminarlo durante este año? Sí, sí, claro, sí, dependiendo del tiempo, de la naturaleza, pero sí.